Si los deportistas son los que hacen deporte, ¿cómo llamamos a esos que ven y sienten el deporte? Esportistas. El esportista puede no tener muy claro el teorema de Pitágoras. Y lo que sí tiene clarísimo es por qué, desde que se fue Ferguson, el Manchester United no ganó más. Es ese que, en una guardia, pide que le suban el volumen a la tele porque quiere escuchar la discusión sobre las jugadas polémicas de la fecha. Un esportista lleva a la familia a Orlando, sí, pero para poder darse el gusto de ver a los Magic. Con dos sobres de azúcar, un esportista te dice cómo se tiene que parar el Madrid para frenar al Barça. Y si le sumás un edulcorante, te saca campeón al Betis. Queridos esportistas, bienvenidos a Directive Sports. Bienvenidos a más partidos exclusivos de fútbol, básquet, tenis y lo mejor del deporte, acompañados por el mejor equipo de periodistas. Directive Sports, el canal de los esportistas.